La Peña Cultural Flamenca José Pérez de Guzmán retoma su actividad después de más de un año y medio y lo hace disfrutando este sábado 23 de octubre de un espectáculo enmarcado en el proyecto Pasión por el Flamenco de la Diputación de Badajoz, que cuenta con la colaboración de la Federación de Peñas Flamencas de Extremadura. La cita recala en Jerez de los Caballeros y tendrá lugar en el Cine Teatro Balboa a las ocho y media de la tarde con entrada gratuita, abierta a los socios de la Peña Jerezana y al público en general. Un evento que ha sido esperado, deseado por los pospuestos, pero ya está aquí. Entonces, va a servirnos de antesala, del comienzo de nuestra actividad habitual. Aquí no se trata de… de entrada vamos a tomar la actividad y luego empezaremos con los grandes proyectos en la medida que podamos y, sobre todo, nuestro espíritu de siempre de colaborar con la sociedad de Jerez, con la sociedad cultural de Jerez y, bueno, poner siempre nuestras cosas a disposición de todos. Una iniciativa que ya lleva unos pocos de años, para mí muy importante, en la cual se da cabida a todos los artistas extremeños y se les facilita la posibilidad de ir a Peñas y de una forma gratuita para el aficionado y para las Peñas, que supone también un descargo, porque, claro, las Peñas vivimos de la cuota. Es una iniciativa de la Diputación con mucho éxito y, lógicamente, que va de forma itinerante, de una población a otra, de una Peña a otra y, bueno, pues aquí andamos nosotros con la parte que nos corresponde, que ya llevamos unos años así disfrutando del evento. Los artistas, los principales, bueno, son tres figuras del flamenco en Extremadura, Enrique el extremeño, natural de Zafra, muy conocido, siempre ha intervenido con grandes artistas, sobre todo a los bailes, cantando para atrás y viene con guitarra a su hijo, el Ñoño, igual, un gran artista consumado en las mismas circunstancias, pero cada vez que tiene ocasión de hacerlo para adelante, es un término en el cual en el flamenco definimos cuando el cantado y el guitarrista tocan solos, cada vez que tiene esa ocasión la aprovechan y la aprovechan y, además, es muy buen hacer y lo cual, pues, supone un disfrute y un goce para los aficionados. Y viene como colofón también nuestra querida Carmen, Carmen La Parreña, que es de Santa Marta, es una gran bailadora y donde gran parte de su carrera la está dedicando a la docencia, tema que para mí es especialmente sensible porque yo creo que los aficionados, bueno, aparte de disfrutar y difundir nuestro arte, la mejor manera, a mi juicio, de difundir es implicando y enseñando a disfrutar y a sentir esto en la gente más joven o en los menos joven, cualquier persona que tenga inquietudes, por supuesto, y Carmen se ha dedicado mucho a eso y, de hecho, prácticamente de lo que vive, independientemente de actuaciones que no le faltan, ¿no? Y entre los tres yo creo que van a formar porque aquí no vienen a probar ni a experimentar, ya vienen y prácticamente cierran su ciclo y donde han ido han causado una expectación impresionante. De cara a los próximos meses, la peña José Pérez de Guzmán tiene previsto otras dos citas importantes en su sede. Cuando nos propusimos, teniendo en cuenta las circunstancias del momento, la posibilidad de iniciar la actividad de nuevo, hubo una onimidad impresionante porque todos tenemos muchas ganas de empezar, que aunque esto en ocasiones nos da trabajo, hay que estar pendientes, pero siempre es satisfactorio por el resultado, ¿no? Entonces, pues, teníamos todos muchas ganas y así nos lo hemos planteado. Vamos a retomar otra vez la cuestión y de aquí a finales de año queremos hacer dos actividades. Una que va a ser, seguramente no, el 15 de noviembre y otra que es próxima a la Navidad, en la cual este año vamos a cambiar de formato y en vez de cena de Navidad vamos a hacer una comida de Navidad con espectáculos hasta que nos cansemos. Hemos cogido con fuerza.